¡Súbre el violento al pueblo mundial! ¡Ey desde el imperio, y desde el espíritu, el supremo autor! ¡Súbre el violento al pueblo mundial! ¡Súbre el violento al pueblo mundial! ¡Súbre el violento al pueblo mundial! Les damos la más cordial de las bienvenidas a la Plaza Bolívar de la Ciudad de Caracas con motivo del acto de ofrenda floral ante el monumento ecuestre del libertador y padre de la patria Simón Bolívar por parte de las y los excelentísimos jefes de Estado y de gobierno de los países miembros del Mercosur. La parranda de San Pedro en Mercosur se me le da Y se me ponen de frente que ya los voy a llamar Y se me ponen de frente que ya los voy a llamar En esta vuelta y la otra voy a cambiar ¡Gracias!